A la cuenta de tres vamos a hundirnos, el que más aguanta va a ganar, uno, dos y tres Yo soy Alejo y soy super veloz Yo soy Valen y tengo el super salto Yo soy Delphi y soy super elástica Yo soy Kevin y tengo super fuerza Y juntos somos... Los Power Rangers Hoy vamos a hacer una competencia de ver quién es el mejor atleta Quién puede completar la mayor cantidad de desafíos Vamos a ver quién aguanta más abajo del agua ¿Están listos? ¡Estamos listos! El primer desafío que vamos a hacer es una carrera Vamos a ver quién es el más rápido Acá tenemos una línea que va a ser el punto de partida Y tenemos que llegar hasta la otra línea azul que está del otro lado Pero vas a ganar vos si sos super veloz Eso ya lo sabemos ¿Están listos? ¡Estamos listos! A la cuenta de tres, dos, uno, ya ¡No! ¡Me está ganando! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡No! ¡Me ganó! Pero yo soy el super veloz Yo tengo la habilidad de ser el más rápido Amigo, no, este poder no lo tenés, amigo ¡Me agarró una crisis existencial! ¿Qué soy? ¿Qué soy? Llegó la hora de ver quién aguanta más con los brazos Vamos a colgarnos y no podemos tocar el piso Vamos a ver si realmente tenés super fuerza Yo digo que Delphi va a ser la que va a ganar este reto ¡Delfina, no! Voy a ganar yo Lo voy a ganar yo, amigo Y si no, me como un pastelazo ¡Ah! Lo dijo Si no gana, pastelazo Ok, empieza este reto a la cuenta de 3, 2, 1, ya Levanten las piernas ¡No, no, no, no! ¡No podés hacer eso! ¡No puedo! ¡No puedo hacer eso! ¡Es Valen que está haciendo trampa! ¡No puedo! ¡Delfi, Valen! ¡Evin, sigue aguantando! Esto lo gano yo ¡Oh! No puedo hacer coquillitas ¡No, boludo, no! A ver acá ¡Viene la hormiguita! ¡Viene la hormiguita! ¡Ah! ¡No, mala, mala, mala! ¡Qué olor! ¡A ver! ¡Sigue aguantando, Kevin! ¡Ah! ¡Nene, no te pusiste eso adelante hoy, eh! ¡Caete, Kevin! ¡Dale, caete! ¡Caete! ¡Mira, está haciendo ejercicio! ¡No! ¡El ganador es Kevin! El siguiente reto va a ser saltar el palo Tienen que hacerlo así ¡Uah! O mejor, así no No se puede tocar el palo ¡Bien! Ahora es el turno de Valen ¡Dale, Valen! ¡Vamos! ¡Lo toco! ¡Lo toco! ¡Lo toco! ¡Dale, Kevin! ¡Vos podés! ¡Bien! ¡Perdió! 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 ¡Ya está novio! ¡Perdió! Me hicieron trampa Tengo que hacerlo de vuelta ya ¡Voy! ¡Eso! Obviamente en esta le gano a todos ¡Ahora viene el nivel 2! ¡Que es más alto entre! ¡No, pará! ¡Discale, pijá! ¡No! ¡Yo ni salté! ¡Perdiste! ¡No! ¡No perdí nada! ¡Perdiste! ¡No! ¡Lo voy a hacer de vuelta! ¡Tendrías que haber esquivado el perro! ¡Era un obstáculo, nena! ¡Me metió en frente! ¡Me metió en frente! ¡Ahora viene el nivel 2 entre Kevin y yo! ¡No, no! ¡Soy en frente te lo puso acá! ¿Sabes cómo te voy a subir el palo para que no puedas saltar? ¡No, no! ¡No me lo subas! ¡Uno, dos, tres! ¡Lo está subiendo, Valentina! ¡Lo estoy subiendo! ¡Mirá! ¡Uno, dos, tres! ¡Tocaste todo el palo! ¿Y encima qué hizo? Fue como un rol no rol eso Dale Kevin, llegó tu turno de perder Vamos a ver si voy a perder ¡Ya, eh! ¡Lo tomó! ¡Sí, pero lo hizo mejor que tú! ¡Lo hizo muy bien! Vamos a darlo como ganado porque lo... ¡No, no! ¡Está ganando todo! ¡Alejo, no! ¡No, no! ¿Sabes qué? ¡Perdiste! 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 Este reto va a ser de ver quién tiene más fuerza en los brazos Va a ganar la persona que haga más flexiones ¿Están listos? ¡Están bonitos! A la cuenta de 3, 2, 1, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 6 ¡4, 6, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 3, 8, 9, 9, 10 está por rendirse ¿Cuántas veces crees a Kevin? Dale, sigue, sigue, sigue ¡Vamos, Alejo! Alejo, Alejo se está cansado ¡Se cambió! Al fin una, una tenía que ganar En este desafío vamos a tener que patear esta pelota y derribar estas dos latas pero va a haber una dificultad vamos a tener que girar alrededor de este palo diez veces para marearnos un poco y ahí sí, patear la pelota uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro, nueve, diez dale, patear la pelota duele el pie me sentió el reto esta me repareí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro, nueve, diez dos malísimos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez dale, 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 dale la única hasta ahora uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ahora, ahora, ahora para el otro lado, patear, patear, patear no, estoy muy mareado dale, dale, más allá, más allá no, cuen, 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 cuen eso fue difícil ahora vamos a hacer una carrera de caballos en equipo una persona se va a subir arriba del otro y vamos a tener que dar toda la vuelta por atrás del cantero aquel de plantas y vamos a tener que llegar a este mismo lugar yo con Delfi, vamos arriba ¿están listos? sí, dale hagan cuenta de tres ah no, 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 ahora llegó el momento de ver quién hace el mejor salto a la piscina Esa es la momia Me dolió Eso fue un panzazo Amigo, casi se da contra el borde Yo voy a hacer el salto del destornillador Ese es el del tornillo, ¿qué destornillador? Yo voy a hacer el salto pelota Un aplauso por favor Y ahora sí, llegó el momento que todos estábamos esperando Vamos a ver quién aguanta más tiempo abajo de la pileta, abajo del agua Todos ya tenemos las pesas que nos van a ayudar a mantenernos abajo Así que vamos a empezar A la cuenta de tres vamos a hundirnos El que más aguanta va a ganar Uno, dos y tres El que más aguanta va a ganar Estuviste como 40 segundos más o menos No sé cuándo estuve, pero yo sentí que podía seguir Ahora hagamos un juego Tienen que darle like al video y suscribirse Mientras nosotros estamos abajo del agua Hagamos este juego, pero por favor denle like Porque ya pasamos bastante tiempo abajo del agua Y nos costó, así que antes de subirnos Tienen que haber hecho esas dos cosas Uno, dos, tres, ya Chicos, espero que lo hayan hecho Nos vemos en el próximo video Chau